Hola, te hablamos de Kamala y hoy te traigo cuatro pasos para sentirte mejor contigo misma, contigo mismo. Hay muchas formas de sentirse mejor con uno mismo, puede ser con prácticas de respiración, conectando con el cuerpo, bailando, yendo a la naturaleza, haciendo tapping, medicina energética, con diferentes técnicas, bueno, pues hay muchas maneras. Pero de lo que te quiero hablar hoy es exactamente de esa relación interna, de ese diálogo interno contigo misma, contigo mismo. Lo primero es ese diálogo interno, todo empieza en la cabeza, ese chat, 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 que suele ser una guerra constante, suele ser un exigirse, un decir por qué no lo hiciste mejor. Son elecciones conscientes que estamos haciendo cada minuto de cada día. Realmente nos pasamos el día entero, 24 horas, yo no sé cuántos minutos eran eso, que podemos estar o hiriéndonos o apoyándonos, o haciéndonos daño, o haciéndonos mucho bien. Entonces, ¿qué estamos eligiendo para nosotros mismos, verdad? Realmente, si estás todo el rato hablándote mal, exigiéndote, juzgándote, odiándote, porque hay veces que nos decimos cosas que no deseamos ni para nuestro peor enemigo, hiriéndote constantemente. En este caso, es lo opuesto a hablarte con dulzura, con amabilidad, con confianza, animándote, celebrándote, con presencia. Bien, pues esto agota. Entonces, tenemos que aprender a observarlo primero y cuando nos damos cuenta, tomar una respiración profunda y decir, ¿y qué pasaría si ahora yo hago algo para sentirme mejor? ¿Y qué tal si yo ahora empiezo a fijarme en lo que sí estoy haciendo bien? ¿En lo que sí he hecho? ¿En lo que sí tengo? Porque nos pasamos la vida, eso pues podría haber hecho más, podría haber hecho más, 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 o podría haber hecho mejor. ¿Y qué tal si lo he hecho bien? ¿Y qué tal si está bien, si es suficiente? Bien, pues en todos estos casos podemos parar esta guerra y empezar a hablarnos con más amabilidad. Y ese sería el segundo paso, porque lo que estamos generando en esa guerra es estrés a raíz de toda esa frustración, de toda esa decepción y de todo ese enfado que luego lleva a la tristeza. Entonces, es un maremoto interno de emociones que al final deriva en enfermedad física, porque el cuerpo lo está captando absolutamente todo. Entonces, vamos a ir al segundo paso, que nace en apoyo directo al primero, y es acepta que eres humana, acepta que eres humano. Eres un ser humano lleno de imperfecciones, o como me gusta decir, perfectamente imperfecto. Significa que es imposible estar siempre con la respuesta ideal, tener las palabras justas para cada momento, tener esa claridad mental en el 100% del tiempo, o la capacidad de respuesta cuando alguien nos dice algo, o cuando alguien nos pide algo, muchas veces echemos la vista atrás y decimos, ay, tendría que haber dicho esto, tendría que haber reaccionado mejor aquí, o cómo no se me ocurrió comentarle esto. Cuando estamos tranquilos, cuando estamos en un momento de calma, es muy fácil que venga más claridad mental, pero en el momento, con todas las emociones que puedan surgir en las relaciones, y en cada instante, pues no siempre estamos ahí. Además, es una de las cualidades del ser humano, el ser imperfecto, volvemos. Entonces, una persona que tiene una buena autoestima, una persona que se quiere y que es amable consigo misma, esto lo tiene conquistado. Ya sabe que realmente no siempre lo hace bien, y en lugar de hablar en pequeñito y ponerse en lo peor, sabe que sigue siendo inteligente, sabe que sigue siendo buena persona, o sabe que lo está haciendo lo mejor que sabe, que está en un proceso de aprendizaje en esta vida. Entonces, te animo a utilizar tu libre albedrío y tu cabecilla de consciencia para observar primero cómo te estás hablando y cuando te captes hablándote mal, al momento te digas a ti misma, para, stop, y recordar que eres un ser humano que está en esta vida aprendiendo a ser feliz, aprendiendo a amarse. Y que en ningún caso puedes estar perfectamente en todas las circunstancias. Nos vamos a levantarte despeinados, nos vamos a despeinar para disfrutar, y en ningún momento vamos, o sea, y no vamos a estar el 100% lineal del tiempo con claridad plena, con presencia plena, ojalá, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, aprender esto, aceptar esto, tener esta aceptación radical de ti mismo para poder tener cero tolerancia a hablarte mal y a tratarte mal es clave para cambiar esa gestión interna, esa relación contigo. Y cuando tú cambias esa relación contigo, tomas mejores decisiones, todo se vuelve mucho más fácil y realmente tú estás en paz contigo. Entonces, priorizar esto en tu vida, priorizar una relación amorosa contigo misma, contigo mismo, es fundamental. Y tenga en cuenta que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú para hacerlo. O sea, no hay nadie que conozca tus valores mejor que tú, no hay nadie que sepa lo que te hace sonreír mejor que tú, lo que te hace feliz mejor que tú. Entonces, nadie mejor que tú para lo que es el tercer paso, que es liderar tu vida de forma amable y compasiva, redirigir cualquier pensamiento o cualquier actitud destructiva en una compasiva, amable, amorosa y gozosa finalmente. Esto es cuestión de práctica. Entonces, ahí se trata de dejar de pensar en pequeñito y empezar a ser consciente de lo que sí eres, como decía antes, y en esa... y llevar a... y se hace falta respirar, siempre digo respirar, porque es como un cambio de energía. Cuando tú tomas una respiración consciente, hay un cambio de energía. Entonces, ¿qué tal si respiras y entra una dulzura, entra una amabilidad, una compasión y empiezas a verte con los mejores ojos? Vale, te dices eso que estás necesitando realmente. Imagínate que tienes muy mal día y que estarías con muchas ganas de hablar con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. ¿Qué es lo que te gustaría que te dijera en ese momento? ¿O no llega la hora de que veas a tu terapeuta, a tu coach? ¿Qué es lo que te gustaría que esa persona te dijera? ¿Te gustaría que te validara, que te dijera oye, tienes todo el derecho del mundo a sentirte así? ¿O te gustaría que te dijera tranquila, tranquilo, está todo bien, confía, suelta y confía? ¿O tal vez necesitas que te diga no te preocupes por nada, todo va a salir bien? ¿O tal vez necesitas que te digan no pasa nada si te has equivocado, eres humana, eres humano? Entonces, dentro de ti está ese coach o esa terapeuta interna que sabe qué preguntas hacerse o qué palabras decirse para animarte y nadie mejor que tú, repito, para saber las palabras más adecuadas y más certeras. Entonces, conviértete en líder de ti misma de ese diálogo interno. Lleva tú la conversación de una manera amorosa, amable, en donde te ofreces validación, amor y donde, bueno, pues te aceptas incondicionalmente. Como la vida te acepta a ti, tú te aceptas a ti misma. Tampoco pretendas hacerlo todo bien. Volvemos al tema de la exigencia y de la humanidad. Estamos acostumbrados a ir en automático en esa exigencia porque estamos acostumbrados también a ir con la corriente o con esos inputs que nos va dirigiendo sin querer, bueno, sin querer o queriendo, pues la sociedad, las noticias, los medios de comunicación, incluso la familia, pues bueno, nos van transmitiendo sus valores, sus formas de ser, sus formas de pensar, lo que les gustaría que hiciéramos, pero no te están teniendo en cuenta a ti. Entonces, tú eres la que puede mejor liderarse teniéndote en cuenta a ti. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se requiere es práctica. Cada día observar cómo te sientes para poner el despertador, el teléfono, para cada día decirte si realmente, o sea, si te estás hablando bien o si te estás exigiendo demasiado, cómo te sientes, si estás muy agotada o agotado o estás en plena forma y si estás agotado, ¿qué es lo que no está yendo bien? Si estás con baja autoestima, sintiéndote mal contigo o estás con baja energía, ¿qué está pasando? ¿Y qué puedo hacer ahora para sentirme un poco mejor? ¿Y cómo podría hablarme ahora para sentirme mejor? ¿Qué necesito escuchar que me va a sacar de este estado? Y piensa en esos referentes a los que te gustaría en un momento dado pedir ayuda o charlar o que tienen mucho sentido del humor y te salgarían de ese estado y hazlo por ti. ¿Ok? Porque a lo mejor no te sale siempre a la primera, pero con práctica te aseguro que es lo único que necesitas para cambiar completamente esa relación contigo y por tanto con la vida porque estamos en intercambio constante, en reflejo constante. Y el último paso, el cuarto, algo a lo que no estamos acostumbrados, algo a lo que no estamos acostumbrados. Es que nos dicen que si hablamos bien de nosotros mismos y nos alabamos y nos echamos piropos, pues eso es de egoístas o de pretenciosos. Esto es la educación que hemos tenido. Nos daba vergüenza si se nos escapaba cualquiera alabanza hacia nosotros mismos. Y eso llevaba a una disculpa. Bueno, quiero decir, o bueno, en realidad como una justificación. Es como que, por lo menos yo lo he vivido así. ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntamelo con los comentarios. Y bueno, pues lo que... Entonces, el cuarto paso es célebrate, elógiate, alávate, dite piropos, valídate. Lo que dices está bien, lo que haces está bien, lo has hecho muy bien, bien por ti, bravo. Mirad ya el espejo y por ejemplo, Monse, muy bien hecho, Monse, eres una crack, fenomenal, qué bien lo estás haciendo, Monse, bravo por ti, así, con tu nombre y tú a ti misma en el espejo y a ti misma, ¿vale? Es lo que hace cualquier persona antes de salir al escenario o practicando, bien, bien por ti, tú lo has hecho muy bien. Pues esto, dítelo todos los días y cada vez, y si hay alguna vez que no lo haces tan bien en tu juicio, pues alábalo, que sí has hecho bien en pequeñito, pero pequeñito, que es ese paso pequeñito, ese pequeñísimo aprendizaje, ese darte cuenta en pequeñito, celebralo, muy bien, que te has dado cuenta de eso, no importa todo este camino que está por hacerse, porque para eso estamos aquí vivos, para vivirlo pasito a pasito y pequeños pasos poderosos hacen grandes viajes, como las tortugas, que es un animal de poder que algún día os contaré una historia con la tortuga. Entonces, respira. Puedes ver el milagro que eres, puedes ver la persona fantástica que eres, puedes ver tus dones, tus habilidades, puedes ver eso que te hace ser tan especial, tal vez es tu capacidad para mirar, tu capacidad de escucha, tal vez es tu sentido del humor, tal vez es tu don para ver lo mejor de cada persona, tal vez es tu amabilidad, me lo he dicho ya, bien, pues reconoce eso de ti y no solo eso, piropéate, célebrate a todos los niveles, cualquier piropo que te puedas hacer y que puedas encontrar. Las afirmaciones vienen de maravilla también para eso, por cierto. A ver que no me quede nada de lo que te quería contar. Bueno, sí, tal vez que todo esto que te he contado, saberlo, entenderlo, que me hayas escuchado y hayas dicho sí, es verdad, o ostras, pues sí, lo voy a hacer, el darte cuenta o el saberlo no es suficiente, el conocimiento se queda en eso, aquí. Para bajarlo al cuerpo, para vivirlo, para vivir una verdadera transformación, incluso que pueda cambiar tu vida 180 grados, hay que pasar a la acción, hay que hacerlo todos los días, así, que qué tal si a partir de ahora estás más en la presencia, estás más en la observación y en el momento en que encuentres cualquier pensamiento negativo en el que te estás exigiendo, en el que te estás machacando, en el que te estás diciendo que lo podías haber hecho mejor, en el que te estás menospreciando realmente, hablándote en pequeñito, como si fueras muy pequeñita, pues te des cuenta, pares y digas no, se acabó bien cuando intenté, se acabó este discurso, se acabó este diálogo interno, a partir de ahora me hablo con amabilidad, me hablo con dulzura, me doy lo que necesito, me digo lo que necesito para sentirme bien y veo lo mejor de mí. Entonces, el paso uno es parar a tiempo ese diálogo negativo, el segundo, aceptación plena, recordar que eres un ser humano perfectamente imperfecto y que aquí no estamos para hacerlo todo bien, aquí estamos para equivocarnos y crecer y aprender de cada equivocación y no hay que buscar los errores, los errores llegan solos por eso, porque somos humanos y cuando te amas y te aceptas 100%, esto lo sabes y entonces todo es mucho más fácil y más sencillo. Tercero, que entre ese liderazgo amable, suave, compasivo, en donde te entiendes perfectamente y te das lo que necesitas y te dices lo que necesitas para sentirte mejor, como quien habla con ese niño que se acaba de asustar y quieres calmarle, pues de qué manera le hablas o con el animal que más amas, si tienes perros o gato, cómo les hablas a tus animales, pues esto es otro ejemplo, ¿no? ¿Y cómo te hablas a ti mismo? Pues con la misma compasión, con la misma dulzura, ¿ok? Con el mismo amor y por último todos los días, todos los días regálate elogios, piropos, felicítate, celébrate, apláudete, cada día al espejo, por escrito, en voz alta, conduciendo, en cualquier momento y yo ahora mismo te celebro y bueno, déjame en los comentarios qué recuerdos te ha traído, qué propósitos te ha despertado, cómo lo vas a hacer, qué sientes, porque me encantará saber de ti y si necesitas ayuda de cualquier tipo, si esto te ha movilizado y quieres más apoyo, puedes ponerte en contacto conmigo a través de la web, únete a la newsletter, tengo muchas formas de apoyarte, únete a la newsletter o al calor de la diosa o a alguno de los cursos y programas o contátame por correo electrónico y hablamos. Un abrazo gigante, cuídate mucho y celébrate mucho.